Y vamos a comenzar con lo que pasa en la ciudad de Bogotá, allí ven a todos nuestros compañeros, en las principales ciudades. Comenzamos con Luisa Polo, que nos va a contar lo que pasa, lo que dicen los bogotanos y sobre todo lo que esperan de quien aspira a gobernarlo. Luisa. Buenas noches, una de las principales preocupaciones, la inseguridad, sobre todo el atraco callejero y la violencia que ejercen los delincuentes en sus víctimas. También está el tema de la movilidad, las basuras en las calles, los puntos críticos y la situación de los carreteros. A continuación, lo que dice la gente sobre este panorama y también los analistas en ciudad. La capital del país nunca para y las necesidades de los bogotanos tampoco. En las 20 localidades, según los líderes comunales, hay problemáticas latentes. La inseguridad está totalmente desbordado en todos los barrios de la ciudad, en el sur, en el norte, en el oriente, en el occidente. Y en general tiene muy preocupados a los comunales y por supuesto a la ciudadanía. Según datos de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, en los primeros meses de este año hubo 57.788 casos de hurto a personas, un 20% más que el año pasado, seguido del hurto a residencias con un 28% y hurto a automotores. En cuestión de regulación de chatarrerías, de recicladores, de migrantes, complicada la situación. Entonces ahí sí el trabajo va a ser duro, porque no hay ninguna regulación en esos temas. En la encuesta de Percepción Ciudadana 2022 de Bogotá, ¿Cómo vamos?, se le preguntó a 1.500 bogotanos cuáles son los temas que consideran deberían tener mayor atención por la administración. Y este fue el resultado. El primero tendría que ser concretamente salud o sigue el empleo nuevamente, efectos de la pandemia, perdimos casi un millón de empleos entre el 2019 y el 2022, que hoy ya casi están recuperados, si no están el 100% recuperados, pero sigue siendo obviamente un factor determinante en términos de calidad de vida, el empleo y en tercer lugar, educación. No obstante, la seguridad y la movilidad continúan generando incomodidad en los capitalinos. El próximo alcalde o alcaldesa va a recibir la ciudad con una percepción bastante deteriorada. Solamente el 25% de las personas en Bogotá se sienten seguras en la ciudad y solamente uno de cada dos o la mitad de las personas se siente segura en su barrio. Aparte de que roban, hacen daño. No solamente te roban, sino que de una vez te van matando. Por otra parte, según el DANE, en Bogotá hubo una reducción de 1.9 puntos porcentuales de la pobreza multidimensional en el 2022. En contraste, en la encuesta de Bogotá, como vamos, aumentó el número de personas que dejaron de comer tres veces al día. Vimos un incremento de más de 10 puntos porcentuales de las personas que por no tener alimentos en el último mes dejaron de comer tres veces al día. Esto, sobre todo, lo observamos con mayor frecuencia en las mujeres y en las personas mayores de 46 años. Entre tanto, agilizar los más de 500 frentes de obra en la ciudad, la construcción de la primera línea del metro y seguir impulsando la economía de la capital hacen parte del abanico de peticiones que tienen los bogotanos para el candidato que logre los votos para llegar al Palacio Liévano. El Palacio Liévano, 7.56, ¿por qué es tan importante la elección en Bogotá? Le doy dos datos. Primero, es el segundo cargo más importante político del país. Y el segundo dato es que tiene el censo electoral más grande. Más de cinco millones de personas pueden votar solo en Bogotá. Normalmente participan alrededor del 55%.